Con los terroristas Con los terroristas Elly Elly No, la musica dopo, no? Vedi, vedi, vedi Vedi, 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 inizia a ballare Non ridete, perchè se ridete No, vedi Vai, vedi Con los terroristas Van a la la No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedo, pudo, pudo! ¡No, no, he killed. ¡Thao! ¡Thao! ¡No, he killed the booze! Con los terroristas.